Yo no hago hipnoterapia, yo no hago hipnosis. Trabajamos con las ondas teta, las ondas de 7 a 4 ciclos por segundo. Ese es bueno, trabajar. Fabio Serpa se echaba hasta en la onda teta. Está bien, está bien. Porque la hipnosis, auténticamente la verdadera hipnosis, trabaja con 4, 3 y 2 ciclos por segundo que tú pierdes totalmente conciencia. Es el sueño profundo, digamos. Es cuando uno, yo qué sé, está durmiendo Lani y viene y dice, oye, Lani, que tienes que despertarte. Y dice, ah, 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 ah. Cuando uno sale de ese sueño profundo, son las 4, 3 y 2 ciclos por segundo, que es el sueño profundo. Nosotros trabajamos un poquito más arriba en las ondas teta, que uno recuerda auténticamente lo que sucede. Yo en un tiempo hacía hipnoterapia, pero me daba cuenta que yo me quedaba con toda la información, me quedaba con el cassette, pero no le servía nada al tipo, como diría Wimpy, que tenía adelante. Entonces, cuando lo descubro a través de la sofrología, de este doctor Caicedo, que fue el creador de la sofrología, yo agregué luego el pensamiento cuántico, por eso hacemos sofrología cuántica, me di cuenta que este era el mecanismo para auténticamente, el hombre saber de dónde viene, hacia dónde va, es un... ¿Cuánto?